Música Parceritos, esta configuración es para el Samsung A30, A31S y A31 normal El A30 normal y el A30S Ya saben pues parceritos para que se vayan pues dando de cuenta que es para esos dos celulares Espero que todos ustedes me apoyen con un hermoso like, con una hermosa suscripción Y activan la campanita y de ser muy pendiente del canal que se viene en las mejores configuraciones para este 2022 Y ya saben que voy a estar regalando premios a los primeros que llegan a los videos comentándolo durante un mes Finalizando el mes les regalo lo que es pases élites a los que estuvieron pendientes todo el mes de mi canal Comentando, compartiéndolo y dejándose un hermoso like Entonces quédense viendo el video completo, no lo adelanten ni un segundo Para que no se pierdan ni una parte de la configuración Ya sin nada que decir, siéntense cómodo y empecemos con el video Y ahí los debo con unos clips para que vean como yo levanto la mira Y para que empiecen a levantarlas igualito De todas maneras veas en el video completo que les voy a dar consejos de como levantar la mira y todo eso Entonces veas en el video completo pues parceritos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!